Las noches 12 de octubre del 2022, día de la raza de resistencia indígena, son las 8 y 54 minutos de la noche y revisando los resultados del campeonato de los Estados Unidos, por tercera vez consecutiva Hans Niemann, el hombre del momento, vuelve a perder contra Darius Weyren, una cosa así, que tenía 2.652 fue una apertura catalana, una catalana donde le avanzaron el peón, le amenazaron mate, le minaron el enroque y un peón en séptima, en verdad poderoso, definió la partida, en verdad, definió la partida, le ganaron, bueno, con maestría, en verdad este campeonato de los Estados Unidos, es uno de los más fuertes que he visto tanto es así, de que Welly So, que era favorito, que yo consideraba que podía ganar el campeonato de los Estados Unidos no más que tiene una sola victoria, Welly So, y te lleva apenas 3 puntos, y Hans Niemann lleva 2.5 una cosa, y Levon Aronien ya está igualado con Hans Niemann, ambos llevan 2.5 este torneo está fuertísimo, en verdad, muy fuerte en donde Fabiano Caruana con 5.5 puntos de, de cuántas rondas, creo que 7 rondas, no, la octava no se ha jugado vamos a ver, la octava no se ha jugado, sino la octava está publicada Fabiano Caruana se perfila como el campeón de los Estados Unidos del 2022 Hans Niemann no pudo con la presión, luego de haber rechazado las tablas con Fabiano Caruana como decía el gran Bobby Fischer, ya están quebrados ya, ya están fracturados psicológicamente su resistencia emocional, psicológica y física se ha derrumbado y está penúltimo en el campeonato de los Estados Unidos un jugador que tiene un mal momento como este, como el de Hans Niemann francamente no quiere dar entrevistas a nadie no quiere hablar de las partidas no quiere que le hablen que lo molesten debe estar sufriendo un profundo dolor porque se ha arriesgado en varias partidas y ha perdido y ahora nuevamente vuelve a perder esta vez con un fuerte maestro de los Estados Unidos vuelve a perder y y Willy So perdió con Ray Robson que viene Ray Robson ganando consecutivamente le ganó a Niemann y ahora derrota la ninso india que está de moda de Willy So una cosa increíble fue una partida larga no, no 35 jugadas o sea Ray Robson que yo no lo vengo siguiendo yo estaba diciendo que debería estar en el equipo olímpico está jugando un gran torneo en verdad Ray Robson liquidando al favorito que yo tenía en mente que era So Willy Willy So y se ha derrumbado Aronien no pudo no puede ganar Aronien tablas con Christopher yo vamos a ver cómo va el el ranking aquí de Aronien cómo le ha ido Aronien últimamente Aronien no ha ganado ni una sola partida ha hecho cinco tablas y dos derrotas en verdad cinco tablas y dos derrotas Niemann nada más que ha ganado una sola partida y lleva tres derrotas a Niemann derrumbado quebrado igual que León Aronien Chanclas está a mitad de tabla tres y medio y Fabiano Caruana ha ganado cuatro partidas y tres tablas de una manera excelente y Ray Robson lo sigue por un punto abajo bravo por Lenier Domínguez que lleva cuatro puntos va en tercera posición entonces faltan como cuántas rondas la octava novena décima tres uno dos como seis rondas falta vamos vamos que a mitad de camino acabamos acabamos de cruzar el Ecuador la mitad del campeonato de los Estados Unidos entonces como les estaba diciendo cuando cuando uno pierde uno siente que va viviendo como una pesadilla y más en el caso de Niemann porque ahora sus detractores si aquí dice aquí veo un video que lo vamos a colocar ahora más adelante en la descripción y en la link de los comentarios donde dice ya me fundí o sea es pulverizado es arrasado pero yo entiendo la parte psicológica que está viviendo este hombre él quiere ganar pero se siente impotente se siente incapaz se siente que no puede y la opinión pública pesa mucho porque ahora dirán ajá ahora si está saliendo por tu verdadera fuerza no tú eres como un dos mil cuatrocientos que haces tú ahí en un lote sobre los dos mil seiscientos y setecientos que haces tú ahí que hace ahí que se lo ha ganado pero le ha hecho mucho daño este señor necesita volver a reformularse a Han Niemann necesita volver a encontrar su ajedrez volver a tener confianza y por los momentos lo que necesita con Aronian por lo menos mínimo mínimo aunque Han Niemann que yo sepa le dio una paliza a Levon Aroni en Julius Baer y es la próxima ronda pero necesita Han Niemann no tanto una victoria que si se puede mejor pero si necesita por lo menos no perder mínimo tabla para poder creer en sí mismo está quebrado está fundido no puede con el alto nivel que hay ahorita en el campeonato de los Estados Unidos lo de Wesley So me parece impresionante me asombra otro que también se perdió Wesley So increíble Aronian se perdió o sea Jeffrey que era también un amplio favorito juvenil está debajo que bueno por Lenier me alegro por Lenier ganó una Lenier a Sanchancla Lenier sigue sólido pero vamos a aprovechar lo que le está sucediendo a Han Niemann para analizar lo siguiente cuando uno pierde partidas y consecutivamente una vez se desea o salir corriendo o no jugar más o terminar con esto lo más rápido posible lo mejor que se pueda en la mejor posición posible por ejemplo le voy a dar un ejemplo el match por el campeonato mundial entre Lásker y Capablanca 1921 estaba perdiendo tan seguido y se sentía tan incapaz tan inútil y veía tan invencible al genio cubano el alemán Emanuel Lásker que tuvo que parar el campeonato mundial y darse por vencido él atribuyó al calor a la isla no existían aires condicionados en esa época sino no sé ventiladores pero no pudo con el clima tropical y en verdad Emanuel Lásker felicitó y gritó tres zurras por por el nuevo campeón de Cerro y Capablanca no pudo no pudo continuar es como cuando Spassky estaba arrollado por fiche tampoco ese no quería jugar más o por lo menos cuando lo más reciente de Mboniachi se enfrentaba con ese muro de contención tan poderoso como era Magnus Carlser tampoco quería seguir jugando y yo mismo estimados amigos les confieso que yo he jugado como cinco veces contra Eduardo y Torrizaga en distintos torneos campeonatos me he dado simultánea he jugado varias veces con él antes que emigrara de Venezuela y les confieso que ya yo no quería jugar más con y Torrizaga con el gran maestro venezolano y por qué porque en verdad ya yo reconocía que ese jugador era trabajaba su mente como cuatro o cinco veces más que la mía su grado de concentración y trabajo y profundidad en las variantes era mucho más fuerte que yo y lo reconocía y ya yo no quería jugar con alguien tan superior o como cuando yo jugaba con un maestro fide cubano que vivía en Maracaibo que se llamaba Di Ravelo nunca pude descifrarle el juego a Ravelo el peón dama que hacía o la idea de reino o la defensa Chigorin que hacía Chigorin y llegaba a un punto cuando ves que un jugador te supera tanto que tú no quieres jugar más tú quieres parar más tienes que cumplir con el compromiso Niema está totalmente quebrado fracturado disminuido fundido no cree en él perdió su confianza en sí mismo y cuando eso le pasa a un jugador es muy difícil recuperarse de un torneo necesita un descanso necesita bueno ellos vienen de un descanso pero necesita como una buena ducha necesita pasear una buena comida relajarse y buscar una estrategia para la próxima partida y todo lo que pasó lo sucedió y todas las partidas perdidas quedaron ya listos que eso así pero cuando uno se siente quebrado de esa manera mira yo les confieso estimados amigos que ha habido partidas que me han dolido tanto ya hombre los hombres a veces botamos lágrimas cuando estamos solos me voy lejos lejos en un rincón donde nadie me vea y me desahogo de la rabia del dolor de la bravura que uno tiene de la impotencia de no poder derribar al rival y me ha dolido tanto que es fuerte psicológicamente es muy duro en las competencias en el ajedrez se da el caso por ejemplo en los deportes en las artes marciales mismistas cuando a un competidor a un atleta le dan una tremenda paliza y lo parten le abren la cabeza y todo eso ese competidor ya nunca llega a ser el mismo pierde la confianza en sí mismo entonces va derrota tras derrota derrota tras derrota rindiéndose hasta que terminen desapareciendo entonces por eso es que dicen que muchas veces el deporte y de alta competencia de alto nivel un 90% más que todo corresponde a la a la parte psicológica estimados amigos la parte psicológica es muy importante aquellos destructores aquellos que se gozan del dolor y dicen ah verdad cárcel tenía cárcel tenía razón verdad este viste que al no tener módulo el muchacho no juega igual verdad está jugando mal dimas está en un proceso de reconstrucción de su confianza volver a tomar ritmo de volver a encontrarse a sí mismo su maestría está adentro está perdido en su interior se perdió perdió la brújula no tiene confianza ni fe cuando alguien pierde la fe en sí mismo suceden estas cosas viene derrota tras derrota y el torneo se te convierte en una tortura se convierte en un infierno y si no tienes el terapeuta el psicólogo o el apoyo moral psicológico adecuado te termina de rumbar yo he ayudado a jugadores y a selecciones que de pronto nos pierden todas y le damos una charla de motivación y hemos logrado que se conecten nuevamente con sus energías y vuelvan a confiar en sí mismo y vuelvan a empoderarse para llegar a una próxima ronda más fuerte que nunca dejando atrás los registros que ya sucedieron pero en el caso de Niemann necesita una reconstrucción necesita terminar con honor lo que empezó las partidas que restan ya las tres derrotas que tuvo con Caruana con Roxo y con este gran maestro que ahora pasó sucedió lo mataron en la apertura prácticamente en pocas jugadas el hombre no da más el hombre está totalmente ido y tiene la mente dividida las estupideces y las tonterías y los actos de mala fe que desde cárcel desde desde los acusados las acusaciones de trampa y toda esa locura le ha hecho mucho daño no me van a decir de que ya no tiene las bolas anales de que no tiene la de que no tiene el dispositivo no no es eso porque siempre ha sido vigilado y esa presión de la opinión pública es muy fuerte como se como se necesita la filosofía budista del no mente pero cuando uno empieza a perder y uno y a uno lo invade el miedo el miedo profundo y a uno lo contamina ese miedo desde muy adentro en el corazón y ese miedo se instala el miedo que no quiero seguir perdiendo Dios mío como hago entonces te quita fuerza te quitan él se lanzó con todo contra Ray y se equivocó porque descuidó su defensa no tuvo equilibrio entre ataque y defensa y contra Caruana ya tenía las tablas pero arriesgó una posición de tabla y el que fuerza partida de tabla pierde entonces el tipo está desentonado no está en equilibrio ha perdido la confianza en sí mismo y necesita reencontrarse con su ajedrez en verdad necesita reencontrarse yo le aconsejaría a un jugador que cae en una mala racha así como le pasa a los beibolistas que lo llaman el famoso el lunes que no se consiguen con la pelota sino que terminan abanicando y abanicando una y otra vez y no terminan dándole porque el miedo a fallar lo que te induce es a seguir fallando y con más frecuencia entonces se convierte en un infierno ya no disfruta salir prácticamente del dogado al sitio de bateo sino que tú quisieras ver de las gradas porque no confías en ti y piensas que te van a pitar y te van a juzgar y vas a perder tu trabajo una cosa así ya volvieron a bajar del potro de los 2700 a Neiman Neiman tuvo una fractura psicológica con Caruana se arriesgó con Ray Rockson y ahora parece que no atacó tanto en la catalana esa sino que prácticamente lo fueron a buscar lo atacaron con fiereza con fuerza y no supo defenderse se enredó y lo mataron jugó este gran maestro mucho mejor la catalana que le jugó Carsten a Neiman en Sinkenfield es como decirle mira Carsten mira mi partida así es como se le gana a Neiman con una catalana así es como se logra derrotar a Neiman con una catalana así como lo hice yo no como lo hiciste tú campeón del mundo como yo lo hice así como se derrota a Neiman lo estudiaron le prepararon la partida y lo machacaron duro lo liquidaron entonces que aprendizaje podemos tener el momento psicológico el 90% de la competencia se compone de la parte psicológica porque la mente lo es todo la mente te coordina el cerebro te coordina desde el cerebro te coordina el cuerpo ese caudal de emociones internas esas contradicciones que tienes de muchos enemigos de mucha vigilancia de mucha vaina de estarle parando a fulano a los gritos en la camura a carcel dirá si es verdad que es un pobre diablo la filosofía budista es el no mente cuando tienes mucha mente significa que tienes mucha gente metida en tus pensamientos opinando criticando burlando y gozando de tu derrota de tu dolor de tu fracaso gozando y disfrutando porque el mundo es así lleno de maldad entonces nosotros apartamos esa maldad y nosotros lo que decimos es niema medita descansa pasa la página concéntrate bien el próximo jugador levón aronia estudia la partida parece de de la julius bayern que esta vez creo que aronia lleva blanca no sé estudia la partida fíjate lo que quiere ahora concéntrate en aronia solamente y olvídate de de toda la parafernalia de todo de todas las estupideces que se han metido en tu vida de todas esas acusaciones absurdas sin pruebas olvídate de toda esa basura y enfócate en tu trabajo en hacerlo bien para que salga la maestría que está dentro de ti así como yo hice un video de karate ki de la saga de karate ki donde para mí el más importante no era daniel la ruso sino era pat morita el señor miyagi cuando estaba en un mundo de infierno de dolor daniel la ruso en karate ki 3 y se estaban burlando los enemigos y disfrutaban de que le doliera de que lo patearan lo golpeaban y estaba invadido con el miedo con el miedo en el tatami y de pronto se acerca miyagi daniel san no 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 señor miyagi esto se acabó señor miyagi vámonos señor miyagi quieren salir corriendo del evento espera no señor miyagi yo me quiero ir ya le decía calla lo manda a callar daniel san enfoca la mirada enfoca la mirada tu cara el karate que tú tienes que tú tienes tu verdadero karate está dentro de ti déjalo salir es bueno ser derrotado por el rival pero no por el miedo y janieva en este momento tiene miedo de que todo el mundo de que todo el mundo le pase por encima como si fuera perro en autopista muerto no debes ser vencido por el miedo deja salir ese profesional que tienes adentro y recupérate déjalo salir y el miedo de la burla y el miedo de la de los gritos a pesar de que tenía muchos enemigos daniel san enfocó la mirada tomó energía de su maestro del entrenador y luego siguió los movimientos de catá sabía que de que lo que tenía que hacer tenía una planificación en la pelea esa planificación salió con el catá con una llave todo con unos movimientos repetidos que se los memorizó el cuerpo y la mente en coordinación y cuando atacó el rival daniel vanas logró someterlo meterle la llave lo tira al suelo y hace el punto final y gana el torneo finalmente daniel san dice este él lo hizo lo logramos y olvidemos esto fue hermoso ese final de karate ki 3 y aleccionador bueno lo mismo diría yo de niema no es bueno ser derrotado por el miedo por el terror de que vas a quedar último que la vas a perder todas porque el que se deja atrapar por el miedo por la vibración por contaminado por ese miedo el miedo se te queda adentro y al tener ese miedo se acaba tu paz se acaba la paz de tu espíritu de tu alma y estás viviendo desde el miedo desde el terror y ese maestro imponente superior que le ganó a carcel se escondió o se reventó adentro no sale por eso es que es importante que actúes como un profesional porque los aficionados terminan llorando enquebrados sin ayuda sin asistencia pero un verdadero profesional logra enfocarse en la partida siguiente y trate de dar su mejor ajedrez si vas a perder que sea en la lucha pero evaluando bien si es tabla es tabla si gana es gana y si se va a perder da todo lo mejor de ti para que tenga honor la derrota y no sea un arrase como sucedió hoy entonces que podemos aprender debemos aprender de las caídas como dicen en Rocky 6 a veces la vida te arrastra te tumba y te humilla y tienes enemigos y esos enemigos quieren verte arruinado arrasado llorando y esos enemigos se creen superiores a ti se creen superiores a ti porque no él usa módulos él es menos de lo que él de lo que él es en verdad ese no es ni Emma ni Emma es el que está perdiendo fracasado y eso pasa con uno en la vida entonces uno tiene que levantarse nuevamente llenarse de fuerza y llenarse de ese espíritu el que tiene espíritu significa una persona que va más allá de la mente más allá de la mente y con el corazón dice yo en verdad voy a demostrar con mi naturaleza y con mi esencia lo que en verdad valgo y lo que en verdad soy y vuelve a salir ese maestro que está escondido que en verdad hizo grandes partidas y grandes actuaciones que hizo trampa mucha gente ha hecho trampa no lo justifico está mal hecho está muy mal hecho pero no se puede llegar por el camino fácil porque te atrapan al éxito al éxito se llega trabajando todos los días y este campeonato de los estados unidos a nieman forma parte de tu aprendizaje de tu evolución y desarrollo ganes entables o pierdas si no logras controlar tus emociones y no logras enfocarte en tu trabajo en lo que estás haciendo estás compitiendo no puedes estar pensando en en los enemigos que te quieren ver destruido y y y por el piso tú tienes que levantarte como un rey superior tienes que sentirte como como una persona merecedora como que merece estar ahí entre los mejores jugadores de los estados unidos y ganar y por qué no mereces ganar entonces que nos sirva de este ejemplo yo lo tomo de este ejemplo no es para darle el brollo y decir han nieman perdido otra vez no yo tomo este caso para que nos sirva de lección a cada uno de nosotros y cada uno de los suscriptores que cuando ustedes tengan un bache una caída ustedes confíen en el Señor oren a Dios busquen fortaleza desde nuestro amado Señor Jesucristo y y empiecen a confiar en Dios y en sí mismos y vuelvan otra vez a mover esa energía interna que tiene donde está el verdadero poder donde está donde mora nuestro Señor y vuelvan otra vez a levantarse como reyes como hombres dignos merecedores de respeto y reconocimiento primero el autorrespeto y el autorreconocimiento de que tú vales mucho y puedes lograr muchísimas cosas más de lo que te ha pasado entonces que nos sirva de lección para cada uno de nosotros y esa es la idea de esta reflexión ya yo me he convertido prácticamente un fan de Hans Neiman con todos sus errores y todos sus pecados yo soy un fan de Hans Neiman porque no me gusta la injusticia no me gusta el linchamiento moral la destrucción de un jugador me gustaría que volviera a salir salir ese ajedrez de ese joven que está soñando con ser campeón del mundo pero para ser campeón del mundo tienes que convertirte en uno más de los 2700 es decir tienes que sentir desde adentro de que eres un 2700 y tienes que trabajar en tus conocimientos y en tu sabiduría en base a tener como más de 2700 y eso se gana trabajando muy duro a diario porque ese es tu trabajo ese es el trabajo que elegiste hay personas que te trabajan 8 horas al día o 14 horas al día y es el trabajo que eligieron es el camino de vida que eligieron y Hans Neiman ese es el trabajo que tú elegiste que tú seleccionaste para tu vida entonces nosotros tenemos que realizar nuestras cosas desde la excelencia como me decía una profesora en la universidad Ernesto las cosas se hacen bien o mejor no se hacen con mediocridad no se hacen tenemos que trabajar desde la excelencia desde dar lo mejor de nosotros mismos pero con pasión con entusiasmo con motivación con alegría por la vida como coloqué en el video de las pequeñas cosas del merengue y estuve reflexionando entonces Hans Neiman este no te dejes contaminar por ese miedo profundo a quedar mal a que te sigan todos ganando sino que debes encontrarte a ti mismo repasa tus líneas trabaja como si estuviera estás en el ecuador del torneo de del campeonato de los Estados Unidos ya la mitad del torneo pasó así que concéntrate en las rondas que faltan y trata de dar lo mejor posible para que tengas una buena actuación digna de tu persona en la cual tu familia y tus seres queridos y tus grandes amigos se sientan felices y contentos por tu actuación entonces esta es la reflexión final que realizo con la actuación de Hans Neiman y el campeonato de los Estados Unidos estoy asombrado con Caruana estoy asombrado por el bajo rendimiento de Willy So está muy fuerte ese torneo están saliendo nuevos prospectos en los Estados Unidos de una era increíble la caída de Aronian también me asombra es que el torneo está fuerte de verdad están saliendo nuevos prospectos en los Estados Unidos de manera impresionante y este campeonato de los Estados Unidos lo está demostrando en verdad es que el torneo está duro y cualquiera cualquiera te puede puede ganar es el momento de Ray Robson yo vengo nombrando a Ray Robson de hace tiempo y Ray Robson está perseguidor de Caruana pero no creo que Caruana se dé alcanzar por por Ray Robson al menos que pase algo raro pero ese gran maestro Fabiano Caruana es de los mejores del mundo creo que está entre los cinco mejores terceros no sé y en verdad es un gran maestro muy sólido que seguramente debe consolidarse en el primer lugar en el campeonato nacional de los Estados Unidos bueno si te gustó el video si te gustó bien mi trabajo mi exposición por favor te pido un like un me gusta para saber de que en verdad lo hice bien eso me da un indicio de que lo estamos haciendo bien lo correcto si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos conversatorios de todo tipo por favor suscríbete acompáñame y si quieres compartir el video en redes sociales en verdad me harías un gran favor porque le llegaría a muchas más personas en verdad se les aprecia y se les respeta como siempre contesto todos los comentarios les hablo con mucho respeto gracias por escucharme les habló Ernesto Rondón estamos a 12 de octubre día de la raza día de la resistencia indígena como lo llamen 2022 son las 9 y media de la noche bendiciones para todos los comentarios y los comentarios Gracias.